Hola a todos y bienvenidos de vuelta al nuevo video del canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Survival 1.7.2 Mundo Patrono PC número 39 y al fin, que me sale a la primera en el intro, eh Bien, justo estamos aquí arriba, este, ahí estaría la casa y ahí acabo de mostrar algo que no quería mostrar todavía Este, es que necesito un nivel más de experiencia, entonces, en el día, bueno, en el atardecer me vine aquí porque quiero Es que, necesito experiencia, así que, este, bueno, es que yo pensé que aquí iba a estar al alcance de arqueros, pero parece que no O no me ven, o están ciegos, o, ay, no sé qué pasa con estos tipos Lo que pasa es que no veo tampoco, así que no sé a qué me enfrento ahí abajo Ah, por cierto, este, me encanté otra espada y después la junté en el, en el yunque Así que, por eso esta espada parece como, eh, esta es la búsqueda que hice hace 13 veces Esta espada parece como nueva Este, ah, y se me había olvidado que en uno de los cofres Eh, quizás algunos de ustedes se acuerden que antes tenía un pico De, de toque de seda que había conseguido justo en el, en el pueblo que está por allá Ok, entonces, pues, el otro pico que tenía justo era el mismo, así que también lo junté en el yunque Y este, me pidió 36 niveles de experiencia, pero, pero, pues ya tengo, a ver que, que no está del todo bien Pero, 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 pero está mejor que hace poquito Se está volviendo esto de día y yo no veo a nadie más, en serio ¿Me estás con tal? Esto siempre viene aquí Un poquito, y, vamos a ver qué me encuentro Ah, eso es un arqueólogo, sí Venga, 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 venga No, pues nada, parece que no había, nada interesante ¿En serio? No, 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 igual al final sí lo consigo O no, o no, ¿sabes? O no Venga, un nivel más experiencial Eso, es por algo que voy a enseñar ahorita Tengo empuje 2, lo que mola mucho Sobre todo por el asunto es de los creepers Un ojo de areña De hecho, nunca he usado una hoja de areña para una pose ¿Para qué es? No, el ojo de areña fermentado sirve para poción de débilidad Ok, este es el arquero que ahorita había visto El arquero voy a hacer un crítico No, no, bueno, bueno, si me dejas Me cago en... El arquero me cago en ti Bueno, pues igual al final no lo puedo hacer ningún crítico Pero bueno Esto por aquí Tomo estas otras cosas Conseguí... Es que flechas siempre he tenido muchas O sea, no conseguí 53 flechas Sino que siempre tengo flechas en mi inventario Así que realmente no sé cuántas conseguí Creo que tenía 47 Tomo esto Vale Por cierto Viendo esto de la... De la pólvora Se me olvidó que no he hecho Que no hubiera grabado con Álvaro El capítulo 2 de su provincia pública Es que me acuerdo con eso de la pólvora Porque él tiene algún tipo de problema mental Con eso de la... TNT Así que... Este... Cada vez que conseguía pólvora Pues se lo escondía Porque... Porque... Es que quiere... Prácticamente todo lo que él ve Lo quiere... Este... Quiere ponerle TNT y explotarlo Tienen problemas Tienen problemas Vale, 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 vale Oye, oye ¿Tú qué es eso afuera? No les ha crecido Vale Eso también lo tengo que hacer Es cambiar todo esto de la... O sea, quitar toda esta arena Y ponerle esta... Este... Barro Vale, vale, vale Bien Ahora... Voy a ir a mi casa Para hacer primero lo de... Para lo que ocupa los 35 niveles de experiencia Y después enseño lo que... Ahí estoy construyendo Justo arriba Vengo por aquí Ojo por acá La, 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 la... 23 ¿Qué pasa con esto últimamente? A ver, a ver, a ver... Me di cuenta que no puedo juntar este... Uno de estos picos con un pico nuevo Porque... Porque me dice que es muy caro Pero si pongo uno de diamantes Y me deja Que... Que igual no lo va a hacer completo Pero... A ver, de eso nada Es que ese es el pico bueno Y ya no sé si... Por ejemplo... Volviera a poner esto Me deja en pantalón Para dejarlo con uno 37 37 Y no lo deja con uno Lo deja semi nuevo Igual 37 niveles de experiencia Y no es como que sea muy difícil conseguirlo Por cierto Me está quedando sin diamantes eh Hace como 3 episodios Tenía... 23 28 No me acuerdo Me está quedando sin diamantes Por aquí... No Por aquí Y dejo esto acá Ok, ok Ahora sudo y enseño que es lo que estaba haciendo Siento como que me estoy resfriando Este... Debe ser por el cambio de clima Porque... Es que aquí En la tarde hace... No sé... Está como a 32 Y a la noche está como a... A... A 3 grados Es que... Eh... Clima raro que solo... Que solo hay en Tijuana Eh... Ah por cierto Es que estaba haciendo todo esto De... De aquí con este... Con estos paneles de cristal Pero me di cuenta Que como esto es así Tipo... Este ajedrez Es que quedaría guay También ponerlo en las paredes Y también en el techo Esto es... Es que con los shaders No sé Con los shaders Se ve Esto es este cristal Cristal tintado blanco Cristal tintado negro Lo que pasa es que... Por ejemplo Aquí se ve claramente la división Pero con los shaders Zeus Y solo pasa con los... Con los Zeus Por ejemplo Chocapic No... No se ve... Pero con los Ultra Se ve como... O sea... Como que no hay una... Una clara división Por cierto... Creo que tengo esto mal... Entonces... Estaba pensando... Que debía quitar todo esto... O sea... Esto primero... Lo empecé a poner... Para ver si quedaba bien... Y si no quedaba bien... Pues ya después quitarlo... Parece que sí va a quedar bien... Así que voy a quitar todos estos otros paneles... Creo que sí tengo suficiente... O creo que sí no tengo... Ah... Debo tener en ese cofre... En ese cofre me acaba de dar un latazo... Acaso estos son antes... Y... ¿Vale? Otro... No se ve... Y... Eh... No me gusta desperdiciar nada... Así que cuando se me cae algo en Minecraft... Siempre me da ir... Siempre me da... Por ir... A recogerlo... Lo que pasa es que ahorita justo estoy grabando... Y pues... No se me va a tomar como 30 segundos para bajar... Y después volver a subir... Así que... Ay... Yo creo que lo voy a hacer... Ya que no estoy grabando... Voy a ir por este, este, este cristal que se me acaba de caer, al de decirlo, prendo esto, y para ajusto esto, ok, 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 entonces, a ver voy a ver si en el cofre tengo o si en el cofre tengo, ajá, entonces quito esto, esto pongo por acá, esto aquí y esto acá, no, pero primero voy a acabar esto, y ya despues vuelvo por más, esto por aquí, esto por aquí, y esto por aquí, y esto por aquí, ajá, pondría esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, y esto aquí, ajá, pongo esto aquí, esto aquí, y esto último aquí, vale, vale, entonces ya puedo agarrar los dos stacks, como esto y como esto, ok, 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 siento como que me da tirones FPS, pero, pero no siempre, solo en algunos momentos, ay, mira, 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 esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto por aquí, esto por aquí, y ahora aquí iría eso, ajá, iría esto, aquí iría esto, vale, vale, es que estoy viendo que esto puede quedar muy genial, puede molar bastante, bueno, de hecho todo esto de la cristalera lo hubiera quitado justo cuando no estaba grabando, se me acaba de caer el otro, me cago el tono, este, justo cuando no estaba grabando porque, a ver, que eso tiene toque de seda y tiene eficiencia, lo que pasa es que la eficiencia no, no, o sea, no sea afectada con esto del cristal, solo con, solo el toque de seda, o sea, prácticamente con esto puedo quitar, puedo quitar todo esto, o sea, todo lo del cristal, pero, a ver, a ver, a ver, si quito con la mano esto, no me da nada, vale, si lo quito con toque de seda, me lo da porque justo, pues, ese es el encantamiento, pero no sirve de nada que tenga eficiencia, por ejemplo, este hacha tiene toque de seda, vale, digo esta, esta pala, si lo quito con esto, también me lo da, y es prácticamente lo mismo que si lo estuviera quitando con el pico, es que a veces no me explico, y, y pues, tarda lo mismo, un pico, un hacha, una pala, lo que sea que tenga toque de seda, vas a tardar lo mismo, ese es el problema, porque se tarda, pues, no se, bueno, es que se tarda bastante, me acaba de caer otro, ok, pero ya casi, ya casi todo esto por aquí, esto por acá, y ya estaría todo menos este, este dinero, un poquito, manejándose, ok, ok, y vuelvo a empezar por acá, pues, aquí, este 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 aquí, como estaba explicando me interrumpieron y después cuando quise volver a hablar me agarro un ataque de tos, a veces me trabo solo con decir palabras, este si, hice lo de la terraza que dije que iba a hacer en el episodio pasado, que justo esta por ahí y ahorita lo voy a mostrar ahorita lo muestro, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por acá, esto por aquí, esto por aquí al principio estaba pensando dejarlo, dejar el techo con este, porque a veces me trabo, es que me cago en todo dejar el techo con, hacer el techo mejor dicho con slabs de madera de roble oscuro lo que pasa es que justo aquí me acabo de equivocar, lo que pasa es que justo, o sea justo cuando estaba haciendo las paredes dije y bueno pues porque el techo no, digo también quedaría guay, así que empecé con esto del techo y también o sea lo puse solo, lo puse solo un poco para ver como iba a quedar pero me parece que si iba a quedar bien así que voy a terminar de hacer esto, o lo pongo así, después vuelvo y pongo el techo ah por cierto, este aquí me falta poner algo es la sombra, pensé que, pensé que esas escaleras estaban mal puestas pero no, es la sombra aquí, allá puse 3, 3 y 3 entonces aquí voy a poner, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3 ajá es que se veía medio oscuro esta escalera cuando subes vale, pongo esto para aca esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto ni no, ya, esto aquí, esto aquí esto aquí, esto aquí aqui, esto, aquí No, es que va a quedar muy guay este tercer piso, me lo puedo llamar el salón ajedrez, o no sé, es que se me va a ocurrir el nombre, andale, y te caes, este, ajá, y a su último lo puse así con Slack porque creo que queda guay, y me voy a mostrar lo que ahí, solo que primero voy a dormir porque es que, si lo enseño de noche no va a molar, voy a hacer de aquí, y ahora a dormir, 14 minutos y ahora, vale, 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 y ese día, por aquí, es que esto mola mucho, sobre todo lo último, esmeralda y diamante, la esmeralda me costó mucho conseguirla y al final tuve que hacer intercambios con los aldeanos, que está con el episodio 20 cuando dices eso, bien, ahora, vendría por aquí, ah, primero, aquí estaba pensando poner un botón de un lado y un botón del otro, pero es que a mí me gusta que, bueno, si es que pienso que así quedaría mejor porque así me da tiempo para salir y después cerrar, pero es que tampoco me gusta mucho, aquí podría poner a jugar así, no, 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 no estoy jugando, no estoy jugando, estoy jugando, y es que no sé cómo, cómo esconder eso, o sea que no se vea tampoco así, pero mola, bueno, ya después vendrías por aquí, aquí, pues, hice justo esto para, pues realmente no tengo ni idea para qué, eh, solo lo puse para que pareciera que es así como un tipo cerca, eh, por aquí puse estos slabs porque, porque queda, queda guay, esta es la combinación entre esto y esto, es que este es como un chocolate blanco y un chocolate escuro, me gusta, y después puse estas sombrillas que dije que iba a poner, eh, estaba pensando poner de estos mismos, estos, estos, este, pilares del Nether, valla de, valla de ladrillos del Nether, eh, lo que pasa es que, a ver, a ver, a ver, es que no me estoy dando a entender otra vez, o sea, quería ponerlo justo aquí debajo de la alfombra, pero me di cuenta, bueno, me puse a pensar que también funciona con esto de la, de la cuerda, creo que tengo cuerda aquí, sí, sí, hilo, por ejemplo, si yo pongo aquí, bueno, yo no lo veo, ah, aquí, después aquí, después aquí, después aquí, arriba puedo poner, eh, no lo tengo, eh, no lo tengo, eh, como ya tengo que quitar esto, sí, ok, ajá, puedo poner aquí encima esto, esto de la alfombra, y eso mola mucho, porque así no hace mucho espacio, pero a todas maneras, o sea, guay, porque esto es así, uno de estos tipos, lugares donde te cubres del sol, y te puedes acostar aquí, por ejemplo, aquí, y yo, aquí, vale, vale, y esto, eso mola mucho, todo esto, todo esto otro, eh, ahora este debería ponerlo ahí, vale, y pues así queda genial, después de aquí, pues, o sea, tú vendrías, prácticamente saldrías de esta habitación, este tipo de ajedrez, y hasta aquí, te puedes hacer una de estas alfombras, y pues esto te cubre del sol, y también acabo de quitar esto, y donde quedó la alfombra, vale, quedó ahí arriba, ajá, tendría que poner esto por aquí, ya sé, que no me deja ver, eso del sol no me deja ver, acabo en todo, ah, vale, es que está justo ahí arriba, a ver, a ver, a ver, voy a quitar los chilletes, uy, qué feo, voy a poner otros chilletes, mejor dicho, chocopi, ahí también se ve feo, qué bonito, ahí, va justo ahí, vale, y ahora este otro, justo ahí, y ahora pongo otra vez los ceos, voy a ponerlos estándar, ajá, entonces tú vendrías, acostarías y tal, y queda bastante, eh, bastante guay, por ejemplo, si esto lo hago de mediodía, aquí justo me da la sombra, aquí justo donde estaría acostado, y tal, y tal, y pues mola, eh, quizás después le pueda poner así un tipo techo o algo así, un tipo techo, acabo de decir un tipo techo, ay, tonterías, este, pero no sé, creo que así está quedando wey, ahora, lo del techo, lo del techo de aquí adentro, no debería seguirlo haciendo, pongo esto por aquí, pongo esto por acá, estoy seguro de que había otro, el cristal, no me importa, estoy poniendo esto por aquí, no, ay, es que me estoy equivocando ya, acabo de empezar y me estoy equivocando, ahora, eso por aquí, eso por aquí, eso por aquí, esto 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 por aquí, por aquí, por aquí, este cofre seguramente lo voy a quitar, porque, vale, aquí está es que me quedaba en una mala posición el micro ahí, y me estaba molestando un poquito tener que acercarme demasiado, vale, ok, ahora, pongo esto por acá, si lo puedes, lo ideal sería que esto estuviera al lado, hay otro, otra vez, eso por aquí, eso por aquí, esto por aquí, eso, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y lo mismo por acá. cuanto esto sigo con esto voy a empezar por acá ahora ya estoy aquí solo iré aquí, solo lo voy a terminar Ahí arriba quedó algo, ¿verdad? Es que odio cuando eso sucede. Cuando un bloque que acabas de quitar, ahí se me hizo extraño, ah, es la sombra. Es decir, cuando un bloque que acabas de quitar queda en medio de dos bloques. O sea, queda justo en la mitad. Justo ahí prácticamente. Este, pues no lo reconoce si estaba en un lugar o estaba en otro, así que se queda justo en medio. Y por eso hace la animación como que está cayendo, así justo como en las alfombras que justo está viendo allá. Que hace como si cayera, pero no cae porque está así tipo bogeado. Ya estoy viendo que por aquí no había caído. ¿Por qué me sigo equivocando? No me quiero caer. Tampoco me quiero equivocar. Por cierto, hoy debía, digo, o sea, hoy en el capítulo de hoy debía haberme tomado una poción de velocidad antes de empezar para hacer esto más rápido. Esto me olvidó. Cosas de verdad, que eso me va a pasar. Esto. Esto lo quito. Vale, vale, vale. O podría ser una poción de prisa para picar más rápido esto de los cristales. Esto también podría ser. Lo que pasa es que justo no me acuerdo cómo se hacen estas pociones. Aquí hay una verdad. Y ahora vamos aquí. Esto por acá, esto por acá, esto por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá. Y ahora uno más. No, ya estoy viendo que quizás me quede, no, no quizás. Que seguramente me vaya a quedar sin cristal tintado negro. Y ese es más difícil de conseguir porque para ello necesito matar este camalares. No tengo justo... Es que no se spawnean mucho aquí debajo. Así que tengo que ir a buscar los italianos. Y eso me mola mucho. Sí, no me alcanza. Voy a comprar otros dos o tres stacks. Eso, eso me da mal la espina. Sí, me voy a ir para aquí. Estoy ahí. Eso se está volviendo de noche, el día 2. Y yo creo que hasta aquí dejaríamos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Que me dejen en comentarios, recomendaciones y tal sobre cómo les gustaría que siguiera siendo la casa. Es que justo ahorita me estoy dando cuenta que ando un poquito corto de tiempo. Como casi nunca. Pues a ver, que 25 minutos ya está bien. Bueno, es lo que yo pienso. Pues eso sería todo. Espero que les haya gustado. Bueno, eso ya lo dije. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta la próxima. Adiós. Yo voy a seguir por aquí poniendo el techo hasta que se me acaben los cristal tintado negro. Y pues voy a... Es que yo veo que hice muchos paneles. Sí, voy a ir a buscar camarares y tal y matarlos y eso. Bien, eso sería todo. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.